Siento que la calle me llama, siento que no muero en mi cama Siento que la calle me llama, siento que no muero en mi cama Siento que la calle me llama, siento que no muero en mi cama Lo estoy haciendo y no es por fama, me están tirando todas las chamas No le importa que tenga woman, por más gente que te detonan No le importa que tenga woman, por más gente que te detonan Free, simple, haciendo su condena Free, silvestre, que ya va para ocho Free, la no, batada, que ya sale en na Redisco en la canga, siento y pico No me quito, sé que muero rico Estos penquitos los mortifico Letra pura, eso yo trafico Me la busco, un muchacho astuto A mi vieja le copia los trucos No me rindo, yo sé dónde voy Gracias a Dios que yo estoy bendecido Si no, ya te hubiera jodido Me busco Y no puedo parar de contar Me llegan, pero quiero más Está lleno, pero lo logramos La web Proceso no fue en vano Trrr, ey, la web Proceso no fue en vano Trrr, enjoseo Que yo son puro, no le creo Por lo mío yo te la paseo Los confíos son como los breos Te vendían a Jesús Te vendían a Jesús Yo, I got my Spanish ting on the phone And she told me to come see her, pero no tengo tiempo I want a guy, it's doing up my list Gasolina Got a peps in my boots, to the face on the list Loose, 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 loose Loose, loose I seen guys that stuff for goose Goose, goose I'm in the street with the chicas Maggie and Kelly in the silo No hay fuego en la cajina Con mis hermanos vamos a salir Salir No hay fuego en la cajina Con mis hermanos vamos a salir Ir This is the part where I say I don't want to But I kind of have to cause no one would do it Back to basics if me and bro get caught Mum on the phone like what are you doing This ain't no Top Gear, remap the fork I'll put it on Top Gear, head out the window Feel that breeze Feels like a McLaren with the way it's moving Dry as fuck Cause I'm drained from feeling drained They don't feel my pain See I had no money to my name But some people still thought I was a grade They asked me bro how you look like that I said you need money to look this way They asked me bro how you bag that chick I told her calm down she wants to tell on my name Siento que la calle me llama Siento que no muero en mi cama Lo estoy haciendo y no es por fama Me están tirando to la chama No le importa que tenga woman Por más gente que te detonan No le importa que tenga woman Por más gente que te detonan Just a neighbor Just a neighbor Just a neighbor Free simetrically ya va pa 8 Free la no batata que ya sale en na No le importa que ya sale en la chama No le importa que ya sale en la chama No le importa que ya sale en la chama No le importa que ya sale en la chama No le importa que ya sale en la chama No le importa que ya sale en la chama No le importa que ya sale en la chama No le importa que ya sale en la chama